Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier de los mejores top, ¿vale? La tier list de los mejores top en el meta actual, ¿vale? En el orden correcto y preciso. Antes de seguir, ¿vale? Deciros que yo voy a cambiar a algún que otro campeón bajo criterio propio, ¿vale? Porque veo que hay campeones que están bastante más rotos y están en unas categorías que sinceramente yo opino que no deberían de estar ahí, a lo mejor deberían de estar más alto o más bajo. Así que antes de quedaros con el principio del vídeo, yo os aconsejo que os veáis el vídeo entero, ¿vale? Porque voy a dar mi opinión sobre cada campeón y voy a cambiar alguna escala bajo mi opinión personal, ¿vale? Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo o no. Me gustaría saber también qué opináis vosotros al respecto de cada campeón o de algún en específico. Y bueno, nada más, vamos a empezar, ¿vale? Ya sabéis que la S más es lo más top, lo más rotos y la D es lo peor. O sea, sé que va de mejor a peor. Empecemos con los tres que están muy rotos, que es Darius. Evidentemente Darius lleva tres o cuatro o cinco parches en la S más y no baja. Es de los campeones más rotos en el meta actual en top y lo veo perfectamente rentable a la hora de jugarlo en ranked porque es que farmea muy bien, pusea muy bien y revienta a cualquiera. En un uno contra uno es muy bueno, en un uno contra dos es muy bueno y en un uno contra cinco es muy bueno también, ¿vale? Por el tema de la curación, se cura un huevo, daño en área, el tema de las hemorragias está demasiado roto, es bestial, ¿vale? El tema de la ulti que luego la puedes volver a tirar siempre y cuando mates al objetivo, etcétera, etcétera. Son muchos pros a tener en cuenta. Luego Gukon es un top que es muy fácil de utilizar, ¿vale? Y está bastante roto porque la amalgama de habilidades que tiene es como Darius, ¿vale? Son dos campeones que son muy fáciles de utilizar y están demasiado rotos en el meta actual. Así que sí, yo lo colocaría en la S más también porque además lo que jode Gukon es que tiene una doble ulti. Esa doble ulti es lo que le hace estar verdaderamente roto porque, vale, tiene la E, la W, la Q y tal, pero es que esa doble ulti es que es bestial, es demasiado. A mí, sinceramente, me parece que se pasaron un poco al meter, a la hora de hacer el rework eso de la doble ulti, creo que se pasaron un poco. Luego vemos con Fiora que, sinceramente, yo a Fiora la colocaría de la primera, sinceramente. Y si no, la primera, la segunda. Pero vamos, la dejaré de la primera. Es un campeón que está muy roto en el meta actual, hace muchísimo daño, cura en área, es bestial, es bestial. Pokéa de puta madre para ser la melee. Vale, sí que tiene counters, pero lo que le pasa a Fiora es que es un campeón que es muy difícil de usar, pero en buenas manos está muy rota, vale. Ahora la gente, mucha gente me dirá, pues Fiora no me parece tan rota. Está muy rota, como os he dicho, si sabéis usarla, si sabéis sacarle el máximo provecho, está verdaderamente rota. Así que sí, si sois los putos a más con Fiora, es lo más roto del puto juego, casi. En todo ahora mismo es lo más roto, pero tenéis que saberlo usar, tampoco es que sea muy complicada. Luego vamos a ir con las S, vale, que está Jax, que sinceramente muchos sé que a Jax incluso le bajarían alguna que otra categoría. Yo lo mantengo en la S, no lo voy a poner en la S más, pero a mí me parece un top de la puta hostia. Ya solo por la S bestial, pero además de que tiene, y la Q, es que digamos que además del poco CD que tiene, tiene muchísimo daño, pues es rápido la línea. Si en uno contra uno es la hostia, incluso para defenderse contra banqueos es bastante bueno, pero gracias a la Q y el ward y demás. Así que le mantengo en la S. Luego está Boliviar. Boliviar. Boliviar sinceramente estaba dudando en ponerlo en la S más, pero bueno, lo voy a mantener más o menos por aquí. Sí que es verdad que a lo mejor incluso antes que Jax, pero porque es que está realmente roto, ¿vale? El rework que le hicieron fue un poco mierda, ¿no? Pero qué pasó, le metieron un buffo y entonces ahora se te va de las putas manos. Luego está Garen, que evidentemente es el típico top que siempre va a estar muy roto, ¿vale? Es el campeón más fácil de usar de todos los que veis aquí, es el más fácil de usar y está demasiado roto para lo fácil que es. Que está en la S, ¿vale? Lo acepto. Si estuviera en la A, medio también lo aceptaría, ¿eh? Por eso yo lo mantendría entre la S y la A, pero bueno, lo dejamos en la S. Luego está Malphite, un campeón que bueno, sinceramente es igual que Garen, ¿vale? Farmear, farmear y tirar una buena R en una teamfight y te haces la partida, ¿vale? Si tiras una buena R, que es muy fácil, por cierto, te haces una teamfight entera. Digamos que para apoyar al equipo en sí está bastante bien. Luego está Burgoth, que sí que es verdad que le hicieron un pequeño nerfeo, la gente se quejó y tal, pero sigue estando roto. Y la gente que me ha quedado, sinceramente, sigue estando muy roto. Así que yo sí lo dejaría en la S, pero sí que no lo metería en la S más, pero está bastante roto, ¿eh? Bueno, en cuanto al orden yo sí que pondría incluso Burgoth un poco más roto que Malphite, sinceramente. Luego en el tema de la tierra, vale, aquí tenemos a Kled. Yo sinceramente a Kled lo pondría en la S, o incluso en la puta S más. Lo único que le pasa a Kled es que nadie sabe jugar con Kled, entonces la gente no le saca partida a este campeón. Pero sinceramente Kled está al mismo nivel que Fiora, Darius y Gukon. Evidentemente Fiora yo creo que está más rota. Pero sinceramente yo lo colocaría en la S más, en cuanto a personaje que es roto de cojones. Lo único que le pasa como un poco como a Fiora, tienes que saberlo usar. Fiora es un poco más complejilla, diría yo, pero bueno, tienes que saber usar a Kled porque si no, no lo aprovechas, ¿no? Por eso mismo yo creo que está en la A, porque la gente que juega con él no sabe aprovecharlo. Luego está Queen, que ahora mismo está bastante rota porque en top ya sabéis que, bueno, los ACs en general están un poco más rotos. Y en top pues porque ha mucho y jode mucho tiene el tema del pajarito. Pero sinceramente no me parece un top que sea la hostia. Lo único que como es un tirador jode a muchos tanques. Y ahí sobre todo a muchos melees. Y en el meta actual los más rotos son todos a melees. Fiora es a melees, Darius es a melees, Gukon es a melees, Kled es a melees, Bolli es a melees, este es a melees, este es a melees también. Y luego, bueno, es el único tirador, pero en sí, por así decirlo. Pero en sí, todos son a melees, por eso el nuevo Queen está bastante rota, pero yo no lo pondría en la S, yo la dejaría tal cual está. Camille, sinceramente Camille está bastante rota, lo único que la gente no lo sabe usar. Pasa como con el que os dije antes, con Kled. Y yo por eso mismo lo mantendría en la A. ¿Está rota? Sí, pero tanto como para estar en la S no. Sen es un campeón que está bastante bien en el meta actual. Tiene una ulti que es la hostia, es una especie de teleport, pone un escudo y es bastante viable. Pero en el meta actual no está para nada roto y bajo mi opinión yo creo que incluso lo dejo en la A, porque es que bajarlo un poco más tampoco es plan. Pero vamos, ahí se mantiene sinceramente, no hay ningún cambio con el logo. Y luego Tryndamere, vale, este es un campeón que en el los altos yo lo pondría en la S más, pero en el los altos, porque la gente no sabe jugar contra él, es muy fácil y tal. Y bueno, digamos que para hacer split push es el puto amo, para romper torres, limpiar y eso. No dejar de pulsar líneas, romper todas las infraestructuras que puedas, etc, etc. Y luego con la ulti quieras que no revienta a Hortos. Antes estaba mucho más roto que ahora, ahora se juega mucho menos y digamos que los top que es más roto en el meta actual le joden bastante a la A, así que ahí le dejemos. Le dejamos ahí en la A. Luego está Singed, yo sinceramente Singed, tío, es un campeón que está bastante roto, pero bajo mi opinión bastante aburrido. Sinceramente yo lo dejo en la A, pero vamos, no es que, no sé, me la sube un poco. Luego a Maokai, fíjate que yo lo subiría en la S, porque Maokai me parece un campeón que tiene demasiado CC, es demasiado tanque y para ser demasiado tanque mete bastante. Y en una teamfight hace maravillas, vale, en una buena teamfight, siendo tanque claro, top tanque, es bestial, es bestial. Un tanque con tantísimo CC y tan poco CD es la hostia, es la hostia. Con que en línea lo hagas bien, luego revientas y ayuda mucho a tu equipo. Rengar, Rengar top, yo no lo veo, sinceramente. Yo Rengar top lo podría incluso en la B. No os estoy diciendo que en este derroto está bastante roto, tienes que saberlo usar. Esa es la puta que tienes que saberlo usar demasiado bien. Y aún usándolo demasiado bien en top, no me parece un campeón que esté tan roto como para estar cerca de la S, sinceramente. Así que yo lo bajaría a la B, pero de los primeros, eso sí que es verdad. Pero yo lo bajaría a la A, a la B, no sé cómo lo veis vosotros. Teamfight es un campeón que vale. Es el perfecto campeón tirador para joder a todos aquellos ameles. Por eso mismo está la A. Pero ahí se queda. No lo voy a subir a la S porque Teamfight, sinceramente, sí que es bastante estratégico. Las setas joden mucho, pero al fin y al cabo te das cuenta que Teamfight tampoco es que haga mucho en la partida. En comparación con otros top, termina haciendo poco. Poppy más de lo mismo, pero Poppy lo bueno es que es el típico tanque que hace bastantes más. Yo incluso a Poppy la pondría antes que incluso Camille. Yo a Poppy la dejaría en el segundo lugar de la tierra. O incluso podría llegar a subirla a la tier S. Pero bueno, la dejamos en la tierra. Tampoco nos vamos a exceder. Me parece más roto Maokai que Poppy. Pero la dejamos en la tierra incluso un poco antes que Queen. Pero como os dije antes, Queen es el counter de todos los que más rotos están. Por eso Queen la dejamos ahí. Luego tenemos a Olaf. Que nada, Olaf, sinceramente, yo lo bajaría a B. Porque Olaf yo creo que en línea está bastante bien. Pero yo creo que hace mejor su trabajo en jungla. No sé cómo lo veréis vosotros. Luego Riven es un campeón que si tienes unas manos de la hostia, ponla en la S más. O en la S. Pero la gente no suele tener manos con Riven, sinceramente. Y entonces por eso mismo se queda un poco en la B. Yo a Riven la pondría en la A, ¿vale? Sí que es verdad que no de las primeras. Pero bueno, más o menos la dejaría por aquí. Más o menos aquí. Pero tienes que tener manos con ella, ¿vale? Si no, es un poco estúpida. O sabes, sobre todo tienes que saber cancelar las animaciones de las habilidades junto con la Tiamat. Si sabes hacer eso, entonces ya sí que le puedes sacar partido y la puedes meter incluso en la puta S. Pero tienes que ser muy bueno con ella. Así que bueno, haciendo un balance de eres medianamente bueno, pues bueno, yo la dejaría más o menos por aquí, en la A. Pero sí que es verdad que si la sabes usar, es un campeón perfecto para hacerse OTP, ¿vale? O sea, el típico main bestial de Riven. Puedes. Luego está Nasus. Es el típico top, tío, que es farmeo. Si farmeas bien y no mueres y juegas con cabeza y no te matan casi nunca, yo lo pondría incluso en la puta, sinceramente. ¿La putada qué es? Que evidentemente cuando ven a un Nasus intenta joderle. Por eso tienes que jugar con cabeza. Tú te centras en farmear y llega un momento en el que te haces imparable. Sí que es verdad que el CC le jode mucho, pero bueno, para subir él lo está bastante bien. Mordercaser, bueno, y ya hoy. Ahí ya hoy sí que la subiría, sinceramente. La subiría, uff, más o menos por, me parece un poco más roto que este. Es más, yo creo que Riven la pondría más para acá. Y ya hoy sí que está bastante rota. Es el típico tanque que mete muchísimo, se cura un huevo, es más que coño. Yo ya hoy la pondría incluso en la A, incluso casi en la S, y no es coña, sinceramente. Yo creo que está demasiado subestimada y la gente no sabe usarla, pero está bastante roto. Lo mismo le pasa a Mordercaser, ¿vale? Son campeones que yo, sinceramente y personalmente, lo pondría en la S porque están bastante rotos en el meta actual. La puta de Morde es que como mucho a lo mejor la puedo poner en la A y no en la S porque si te pidas un fajín de mercurio o un ítem similar, pues le jodes la ulti a tomar por culo. Porque Morde sin ulti no es el mismo, ¿vale? Por eso mismo no la podría llegar a colocar en la S. Es la puta que tiene Morde, ¿vale? Un simple objeto y te jode. Te obliga a comprarte ese objeto, pero yo creo que no me hace tanto la pena como para estar en la S. Aunque está demasiado roto, así que yo, uff, si hubiera una S menos, lo pondría en la S menos porque está entre la A y la S. Ni está en la A ni está en la S. Pero bueno, vamos a ponerle la S, pero como último campeón, ¿vale? Digamos que esto es una especie de S menos. Luego tenemos a Vladimir. Vladimir, sinceramente, en top no me gusta. Vladimir es la hostia en mid, pero en top no. Yo le dejaría en la B perfectamente. Kale es un tirador perfecto, ¿vale? Pero en early game es un poco mierda y contra todos los top que hay ahora está bastante mal. Así que ahí lo dejamos. Bain sí que es verdad que la posicionaría en la A, pero tampoco le daría mucho bulo, ¿vale? Sinceramente, mucho... Tampoco le daría... Tampoco confiaría tanto en esta Bain. Porque Bain sí que es verdad que está bastante roto y es el típico counter de los tanques, ¿no? Por eso mismo le puede llegar a hacer counter a todos aquellos campeones top que aguantan mucho. Por eso mismo Bain ahora está tan roto y porque los ACs, como la UF no hace poco, pues... Tienen ese pro, ¿no? A tener en cuenta. Pero sinceramente, Bain tienes que saber... Le pasa como os dije antes con Riven, ¿vale? Por eso ahora mismo lo voy a poner al lado de Riven. O eres el puto amo con Bain o no haces una mierda. En top, una puta mierda. Y sí que tienes que... Bain es un campeón que tiene que depender mucho de lo que se coge tu equipo y contra quién te enfrentes, ¿vale? Bain no puedes pierderlo siempre que quieras. En top, bajo mi opinión. Pero contra tanques es bestial. Así que si hay muchos ataques en el otro equipo, pues Bain es buena opción. Siempre y cuando se vas a usarlo muy bien. Yorick es el tipo split pusher de que es la puta hostia, incluso mejor que el propio Trynda. Y es el tipo campeón que se puede cargar una partida él solito. Por eso mismo yo lo colocaría en la puta A. Y no lo coloque a la S porque sé que muchos de vosotros me mandáis a tomar por culo. Pero a mí sinceramente Yorick me parece un campeón de la hostia. Lo único que la gente no sabe. Cuando no se va a aprovechar el poder que tiene el personaje a la hora de pushear. Pero bueno. Luego está Sion que sinceramente... Está bastante bien, pero yo lo mantengo en la B. Quizás lo adelanto un poco más, evidentemente. Pero se mantendría más o menos por aquí. Sí, por aquí más o menos. Tampoco me parece... Y sinceramente, Vladimir yo lo pondría casi dos últimos, tío. Porque Vladimir en top no creo que esté... Bajo mi opinión no está tan roto. Doctor Mundo yo incluso diría que está mejor... Entre Olaf y Sion más o menos. Pega mucho, aguanta mucho. Y quieras que no, tiene muchísimo CC con el tema de la Q. Tiene la Q cada nada. Es más, incluso es un poquito hasta mejor que Mundo. Hasta mejor que Olaf y todo. Así que bueno, coloquémosle la B. No lo voy a subir a la A sinceramente. Pero bueno, está bastante bien. Chogaz, tanque, mucho CC. No está nada mal. Lo adelantaría incluso un poquito más que a Rengar. Pero vamos, menos que Rengar sinceramente. Es un campeón que vale. Tiene mucho CC. Tiene la ulti. Termina haciendo ese macetanque muy grande. Y todas esas vainas. Tiene un silencio. Que es una habilidad que quieras que nos aprovecha bastante en el LoL. Y en una teamfight un buen silencio en área. Jode bastante. Pero sinceramente no lo veo tampoco tan roto. Kennen más de los mismos. Es un tirador. Jode. Es un tirador. Si lo sabes usar puedes llegar a tocar los cojones a cualquier AML. Pero en el meta actual los tanques están tan rotos. Que sinceramente Kennen se queda un poquito por detrás. Aunque sí que es verdad que una buena ulti suya. Puede llegar a carrilear. Así que lo podríamos colocar por aquí. Renekton lo bueno que tiene que es. Renekton yo lo voy a poner en la A. Pero lo voy a poner casi de los últimos por el simple hecho. Bueno es que tendría que estar incluso un poco antes que Timon. Renekton lo que pasa es que. En Erly es bestial. Es de los mejores top. Pero en Erly. Tienes que sacarle mucho juego. Como en Erly no juegues bien con él. Y no te hagas ninguna kill y tal. Te quedas a la mierda. Es un campeón que en Erly es el pollón bendito. Es como Lucian de ADC. Es el pollón bendito pero luego se hace puta mierda. Vale campeón. Escala muy mal. Es la puta que tiene. O te fedas en el principio o no hace luego una mierda. Así que Renekton lo pondría incluso el A. Que coño. Casi de los últimos sinceramente. Es normal que esté en parte el A. Egnar. Algo que no entiendo. Yo no sé por qué está el A. Sinceramente como tirador en top. Yo creo que. Teniendo en cuenta todos los factores y todo el meta actual. Yo lo consideraría estar en la S. La S más no. Pero como tirador. Yo creo que es de los mejores tiradores que te puedes pillar en el meta actual en top. Ahora muchos me diréis. Es mejor Queen. Es mejor Vayne. Yo sinceramente Renar. En el meta actual. Tan y como están las cosas. Que el tanque está tan roto. Y encima un tanque tirador. Que tiene doble forma y demás. Yo creo que. Además de que es bastante fácil. Yo lo pondría en la S. No sé vosotros. Es más. Dejadme en los comentarios que opináis al respecto. Y luego van a ser un poco más rápido con esto. Porque luego está Ornn. Que sinceramente es la puta hostia. Yo lo pondría en la A. Incluso yo lo pondría por aquí más o menos. Yo no sé por qué la gente Ornn. No sé por qué no le gusta Ornn. Pero a mí me parece un campeón de la puta hostia. Es más Camilo. Creo que la pondría por aquí. Ornn yo creo que es el puto amo. ¿Vale? Es el típico tanque que flipas. Que es que jode muchísimo y aguanta como nadie. Encima tiene. Puede buffar ítems de algunos campeones aliados. Si quieras que no les ayuda bastante. De luego. Sobre todo en el game. Pero bueno. Ornn sí que es lo mismo. ¿Vale? Tienes que saberlo usar. Es muy fácil de usar. Pero también los aliados tienen que tener cierto conocimiento sobre el propio campeón. ¿Vale? Pero bueno. Más o menos. Yo creo que en una teamfight puede hacer engage perfectamente con una buena ulti. Luego Jace. Típico tirador. Que está bastante bien. Yo lo colocaría en la A. Pero ahí se queda. Lucian es el tirador que ahora mismo está bastante fuerte. Pero no tanto como Vayne. Bajo mi opinión. En top. Así que yo lo colocaría más o menos por aquí. ¿Vale? Sinceramente. No está mal. Yo lo colocaría en vez de la vela. Pero ahí se queda. Tampoco me parece. Pero en early game sí que es verdad que le sacas bastante partido. Pero como se que lleva un gankeo. Como el enemigo tenga mucho CC. Por mucho que hagas con Lucian. Como te pille macho. Estás un poquito jodido. Luego vamos a ir con los C. Silas y Gunplan. Gunplan sí que es verdad que está en la mirra más profunda el pobre. Y me da pena porque es un campeón que no es que esté del todo mal. En la ulti además no está nada mal tampoco. Pero yo a lo mejor te lo podría poner en la B. Pero está muy por detrás en comparativa con todos los tops que hemos ido comentando. Así que lo dejaré ahí. Silas sinceramente prefiero a Silas mid mil veces antes que en top. Y luego tenemos a estos últimos. ¿Vale? Que sinceramente vamos a empezar. Bueno. Vamos a empezar con Yasuo. Yasuo yo no sé por qué está en la D. Sí que es verdad que Yasuo tienes que saberlo usar. Y es como Katarina. Es un campeón que o tienes unas manos de la puta hostia. O eres una mierda. Yo lo pondría más o menos en la B y casi al final. Tienes que ser el puto amo para poder llegar a estar en la S con Yasuo. Tienes que ser el puto amo con Yasuo para sacarle provecho. La putada es que los tops que están tan rotos en el meta actual a Yasuo digamos que le puede llegar a joder bastante. Así que lo colocamos en la B. No en la D. Que es lo peor de lo peor. Pero sí que tampoco os creéis que es la hostia. Yo creo que es mejor en mid y incluso en bot es mucho mejor que en top. Akali yo sinceramente no sé por qué está incluso en top. Yo no sé por qué está tan 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 en la mierda en plan tan en la D. No sé si es porque después del nerfeo la gente no lo ha usado o porque no lo ha sabido usar. Que es una de las razones. La gente no sabe los combos con ella. Pero yo creo que incluso está mejor que el propio Yasuo. Es más, yo Kale no sé por qué coño la ha puesto aquí a Kale. Vamos a ponerla más para acá. Yo lo dejaría más o menos así. Akali quizás esté un poquito más por aquí. A mí bajo mi criterio propio. Y luego tenemos a campeones como Atrox. Atrox yo lo pongo en la puta S. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe jugar con las Qs y las Es. No sabemos deslizarse a la par que tiras la Q para no fallarla. Si sabes hacer eso bien, que tampoco es tan complicado. Cuando lo sabes usar bien, para mí me parece un campeón de la puta hostia. Luego se regenerará un huevo de vida. Yo lo pongo en la S con dos pares de cojones y lo pondría incluso... A lo mejor no de los primeros, pero sí de por aquí. Es más, yo a Genar incluso le pondría un poquito más por aquí. Fuera de coñas. Es que a mí, para mí a Genar está bastante roto en el mente actual. Yo lo dejaría ahí. En cambio a Morde, bueno, a Morde... O sea, lo dejaría aquí. Pero a Atrox sí que es verdad que lo movería un poquito más. Luego a Malphite le pondría un poquito por las últimas. Y más o menos dejaría así, un poquito así el orden, ¿no? Ya sabéis que va de mejor a peor. Luego Irelia. Irelia, sinceramente, otro personaje que debería de estar... Yo la metería a la S. Lo único que la gente no sabe usarla. Y es de los top más difíciles de todo el LoL. Por eso mismo está tan en la mierda. La gente no sabe usarlo. Pero si lo sabes usar, si te haces OTP, es incluso mucho mejor que el propio Kled, ¿no? Que está muy roto. Por eso mismo, si os hacéis OTP, Irelia, a mí me parece un campeón que es la puta hostia. La puta hostia. Pero la gente no sabe usarlo. Por eso mismo, yo incluso lo pondría al nivel de Aatrox. Pero bueno, para vuestros colores, ya sabéis que las cosas que están en la S más son campeones fáciles. Y los que están en la S son campeones también muy fáciles de usar. Voli es muy fácil. Jax es muy fácil. Fiora es facililla. Dentro que cabe a Derrius es fácil. Y el Wukun es fácil. Y el Kled dentro que cabe es fácil. Karen también. Urgo también. Aatrox es un poco más complicado. Irelia es muy complicada. Por eso mismo estaba tan en lo bajo. Pero yo la pondría en la S. Está muy rota. Y luego estos dos son puta mierda. No hay más. Kench es mejor que Pante. Sí, pero son puta mierda. Así que ahí se quedan en la D. Y bueno, chicos, espero que se haya rentado esta tier list. Intento hacerla un poco más rápido que las anteriores. Pero como es hablar de campeón a campeón e ir cambiando. Yo dejaría más o menos las cosas así. Sí que es verdad que hay alguna que otra variante con Timo, por ejemplo. Porque Timo, ahí tengo mis dudas. A lo mejor se podría posicionar un poco más por aquí. O incluso un poco más por detrás. Pero bueno, más o menos yo pondría la escala un poco así. Renekton quizás sí que es verdad que lo pondría un poco más por aquí. Pero bueno, os habéis hecho un poco a la idea. De cuál más o menos, según mi criterio, más o menos yo los dejaría así. Pero bueno, para vuestros colores, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros al respecto. Y pues nada más, un placer. Se agradecen los likes, los comentarios. De verdad, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Sobre algún campeón específico, sobre el vídeo en general. Y pues nada más, un placer. Y hasta el siguiente.